Y ahora los amigos de la banda y la noria Y ahora los amigos de la banda y la noria niña que pide teta, mamá pega en la cabeza, pa' lo que se tuerce nunca se merece, niña que pide teta, mamá pega en la cabeza, el domingo ya no va, 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 el domingo ya no va, no, va, 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 el domingo ya no va, 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 el domingo ya no va, no, va, 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 amarrachan, 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 chan, 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 amarrachan, amarrachan, chan, 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 si ves algo bueno ven agárralo una mano, Echala pa' medio, pon arriba y pon abajo Si ves algo bueno, ven, agárrale una mano Echala pa' medio, pon arriba y pon abajo Después de nueve meses tú verás el resultado Amarrachán, 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 amarrachán Esta generación parece que pasa de todo Siempre le están dando arriba y abajo de este modo Esta generación parece que pasa de todo Siempre le están dando arriba y abajo de este modo Amarrachán, 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 chan, 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 chan Amarrachán, 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 chan, 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 chan Pa' lo que se tuerce nunca se endereza Pa' lo que se tuerce nunca se endereza Niña que pide feta mamá pega en la cabeza Pa' lo que se tuerce nunca se endereza Niña que pide feta mamá pega en la cabeza Pa' lo que se suerte nunca se endereza La niña que pide que esta mamá pegue en la cabeza El domingo ya no va, pa' pa' El domingo ya no va, no, pa' 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 El domingo ya no va, pa' pa' El domingo ya no va, no, pa' 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 Amarrachan, amarrachan Amarrachan, chan, 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 chan Amarrachan, amarrachan Amarrachan, chan, 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 chan Si ves algo bueno ven agárrale una mano Échala por medio, ponla arriba y pinta abajo Si ves algo bueno ven agárrale una mano Échala por medio, ponla arriba y pinta abajo Después de nueve meses tú verás el resultado 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 Amarrachan, 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 chan, chan, chan Amarrachan, 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 chan, chan, chan Esta generación parece que pasa de todo Siempre le están dando arriba y abajo de este modo Esta generación parece que pasa de todo Siempre le están dando arriba abajo de este mono Amarrachan, 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 chan, 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 chan Amarrachan, 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 chan, 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 chan Amarrachan